No se termina, entonces hay que verlos e ignorarlos. Vale, pues. ¿Sabe usted? ¿Tú sabes lo que es un emo? ¿Un emo? ¿Emo? No, no emo, no emo. ¿No emo? Bueno, seguramente sus hijos adolescentes sí lo saben. Emo. ¿Emo qué? Emo, eh. Vamos. Esto es un emo. Así, así se visten. Trabajo de poco largo, desalineados, pantalón de tubo, no sé, sus tenis rosas, negras, etcétera, y sudaderas, es lo que más, lo que más ocupan. Así como este peluche, es la moda para algunos jóvenes, ellos se hacen nombrar emo. El emo viene de un movimiento de rock emotivo, emocional, por ahí vienen las palabras emo, en donde los sujetos tienden a ser superficiales y depresivos. Los adolescentes que entran en estas modas, entran precisamente por moda, y no como una convicción ideológica. ¿Cómo sería un emo? Descríbeme. Sí, pues, este, depresivos, sentimentales, a veces lloran de muchas cosas. ¿Tú lloras? Eh, sí, a veces. A veces se cortan las venas también, o intentan cortarse las venas. ¿Tú lo has intentado? Sí. ¿Por qué? No sé, pues, a veces me siento así muy deprimida y eso. ¿Y tus papás qué te dicen? Ah, solo me han visto así, pero no, nunca me han dicho nada, así mucho. A decir de los terapeutas, cuando un joven ingresa a la adolescencia, busca identidad, y esto lo hacen a través de varios caminos. Los padres tienen que entender que la rebeldía es parte de la adolescencia. Y aunque es muy molesta, es incómoda, es angustiosa, es también una parte que va a ayudar al adolescente a fortalecer su identidad. Entonces, esa es la razón por la que los padres de adolescentes tienen que ser particularmente cuidadosos en este sentido. No se trata nada más de imponer reglas. Se trata, le vamos a tenerlo bien claro a todos los padres, se trata de educar, se trata de formar, se trata de proteger. Como que no es muy normal que la gente se vista así o que tenga esta moda así. Yo me siento bien, a mí me gusta. Todo de negro y, no sé, se delinean los ojos, se pintan las uñas, se para el cabello. En las chavas, este, así el cabello lacio con moños. Otra recomendación que dan los terapeutas es que como padre ponga atención en los gustos de la destrimiento de su hijo. Pregúnteles por qué y de dónde sale su moda. Y sobre todo, no critique, explore con ellos. Así ambos aprenderán las tendencias de las llamadas tribus urbanas. Joto del Pino, Fuerza Informativa Azteca. A estar cerca de nuestros jóvenes en la medida de nuestras posibilidades. Y mire, podría sonar insignificante, pero hasta los zapatos,